Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este programa especial sobre la 38ª edición de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía, un programa donde van a poder ver las imágenes relativas al Foro de Artes Escénicas que ha tenido lugar durante la mañana de hoy, martes 5 de octubre, también en lo relativo a la inauguración que tenía lugar a eso de la una y media del mediodía y también vamos a tener varias entrevistas y por supuesto van a poder conocer toda la programación detallada de todo lo que tiene esta Feria de Artes Escénicas preparado en este programa especial que va a llevar a cabo Canal Palma del Río Televisión. No se lo pierdan, comenzamos. La Feria de Artes Escénicas 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 Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Voy a ver si soy capaz. Me han dado este cargo de conductor del acto y tenemos que hacerlo con agilidad porque hay mucha tarea por delante y si todos somos un poquito ágil, pues estupendo. Bienvenidas autoridades, alcaldes, alcaldes, yo no voy a decir es alcaldes, porque son mis alcaldes también, entonces bienvenidos alcaldes, concejales, viceconsejeras, muchas gracias por estar en Palma del Río por primera vez. Esperemos que vengan muchas más. Delegados, delegados, diputada, consejales, delegada de Cultura, director de Artes Escénicas de la Junta de Andalucía, amigos del teatro, Rafael Carrasco, estupendo y reconocidísimo homenaje. Querida Rosa, ya después te diré algo. Bueno, muchas gracias a todos, teatreros y teatreras de todos lados. Bienvenidos y sin más, le voy a dar la palabra a la diputada de Cultura, doña María de la Salud Navajas. Voy a hacer una cosa también, ¿eh? Yo para que no la tengas que hacer la próxima vez no me quito la mascarilla. Bueno, pues muchas gracias, Esperanza, por invitarnos y permitirnos a la Diputación de Córdoba a estar presente en esta inauguración de la 38 edición del Festival de Artes Escénicas de Palma del Río. Es un placer estar aquí como institución junto al resto de instituciones que hacen posible que hoy comience en Palma del Río este festival y que lo haga de esta manera, con la programación que trae, con la repercusión que tiene no solamente en la ciudadanía, sino para el mundo de las artes escénicas, a todos los niveles, para todos los profesionales, para esos profesionales que han pasado un año más que regular debido a la pandemia y que, bueno, que se puedan celebrar festivales de esta envergadura en nuestra provincia, que hace que sea un balcón no solamente a la provincia, sino a Andalucía, a las artes escénicas, pues creo que es bueno para ellos y que los motiva un poco más a seguir luchando por lo que realmente creen. Yo, como diputada provincial y representante de la Diputación de Córdoba, felicitaros por toda la programación, por llegar a este punto y, por supuesto, felicitar también al homenajeado. En los municipios es importantísimo y de mano de sus ciudadanos y de sus asociaciones culturales. Ellos, los ciudadanos y las ciudadanas y los agentes sociales, son los que hacen grande la vida social de un municipio. Y creo que es importantísimo contar con personas como a la persona que hoy se homenajea en este festival, pues para eso, para que nuestros municipios sean grandes, puedan disfrutar de la cultura y que dejen los legados que dejan. Así que, enhorabuena también. Hoy va a celebrar un día importante y, nada, que disfruten todas y todos de este festival que nos ha preparado Balma del Río, pues para que estemos estos cuatro días llenos de artes escénicas y que nos vayamos alegres de haber podido disfrutar del teatro, del circo, del flamenco, en total, de toda la programación que nos trae aquí. Muchas gracias. También se homenajea a Rosa Díaz, que… A continuación, doña Macarena Onil, viceconsejera de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Buenas. Doña Esperanza Caro de la Barrera, alcaldesa, muchísimas gracias por la acogida a esta bellísima ciudad de Balma del Río en un día tan especial como el día de hoy. Doña María de la Salud Navajo, representante de la Diputación de Córdoba. Querida Cristina, delegada territorial, que tan buen trabajo hace por toda la provincia en pro de la cultura. Querido delegado, querido Antonio, gracias por estar siempre ahí, por estar siempre coordinando todas las políticas del Gobierno de Juanma Moreno en esta provincia de Córdoba. Don Ramón López, director artístico de la Feria de Artes Escénicas. Don José Lucas Chávez, director de Música y Artes Escénicas de la Agencia de Innovación de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Gracias, consejales de la Corporación a los que he tenido el honor de saludar fuera, sobre todo Matilde, Belén, me vaya a permitir que le dé un saludo especial. Y Francisco Javier, gracias por estar hoy aquí. Y un saludo muy especial y mi enhorabuena a los dos homenajeados. A Rosa Díaz, por tu trayectoria, por dedicarte tantísimos años a las artes escénicas y por dar tu vida por las artes escénicas, porque 40 años de trabajo son muchísimos años de trabajo por una vocación. Y gracias a Rafael Carrasco, Rafael, 25 años, 25 años ayudando a la cultura. Y cómo tienes que ser de magnífico para que cuatro alcaldes, cuatro alcaldes, todos ellos hayan confiado en ti y hayan confiado en tu criterio en la cultura. Por tanto, mi enhorabuena a los dos homenajeados. Señoras y señores, buenas tardes. Hoy es un día muy especial. Un día de reencuentro por todo lo alto de las artes escénicas. Asistimos a la inauguración de la 38ª edición de Palma, Feria de Artes Escénicas en Palma del Río, un evento cultural que se ha convertido en una cita indispensable para los profesionales de las artes escénicas de Andalucía. Pero no es una cita más. No es una cita cualquiera. Tiene un sabor especial. Porque ahora es el momento en el que la cultura vuelve a recuperar el pulso gracias a la buena marcha de la vacunación y a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Cuando se vuelven a llenar nuestros teatros, nuestros cines con el 100% de los aforos y cuando el público se pasea por nuestros museos, por nuestros espacios culturales, con una alegría renovada. Por tanto, se celebra en un entorno de esperanza para un sector que lo ha pasado muy mal y que ha dado lo mejor de sí mismo en esta pandemia. Si a ellos lo unimos, como hemos visto, al homenaje a dos personas que han contribuido tantísimo por la cultura, pues comprenderán ustedes la alegría que es estar hoy aquí en Palma del Río. En este escenario de esperanza, vacunación, responsabilidad, aforos al 100%, homenaje, la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río vuelve a ser, desde hoy, un lugar para compartir experiencias, plantear y debatir proyectos y, sobre todo, asistir a muchos y buenos montajes. En estos dos años y nueve meses que llevamos en el Gobierno, donde Patricia del Pozo está al frente de la Consejería de Cultura, ha apostado en todo momento por las artes escénicas y lo ha hecho con más ahínco todavía ante la situación de pandemia que hemos pasado. Así, a través de la Agencia de Instituciones Culturales, se puso en marcha el programa Anfitrión, un programa que este año se ha ampliado a otras provincias, ya llegamos al puerto de Huelva, llegamos a la Cazaba de Almería, también a Sabiote, a Fuengirola, además de Itálica y Bailo Claudia. ¿Y por qué se ha hecho así? Porque era la fórmula de impulsar a las compañías. Se contrataron 63 compañías y quiero poner de manifiesto que 46 de ellas eran andaluzas. De ahí nuestra apuesta por las artes escénicas de Andalucía. Y también hemos apostado con ellas sacando una línea de subvenciones por 1.400.000 euros para que se pudieran acoger a ellas estas compañías. Y hemos continuado con la red andaluza de teatros públicos andaluces, donde en esta edición se han unido 77 municipios. Y seguimos apostando por el sector y seguimos apostando por esta feria. Y estamos de la mano con otras administraciones, como bien ha dicho María Salud. Porque entre todos, cuando todas las administraciones nos unimos, eso va en beneficio del ciudadano. Y por eso estamos en esta feria y estamos apostando por ella de forma muy contundente. Lo hicimos el año pasado, en esa feria tan atípica, tan distinta. Hicimos de motor de esa feria diferente. Y lo hacemos este año con la vuelta a la normalidad. Con la vuelta a tener el público cerca. Con la vuelta de volvernos a abrazar. Y aquí la Agencia de Instituciones Culturales ha hecho un trabajo magnífico. 16 de las 19 compañías han sido contratadas por la agencia. Destacar aquí, además, que por primera vez introducimos también en la programación a propuestas que ayudan a erradicar la violencia de género. Y estamos este año especialmente contentos. Especialmente contentos con traer el espacio Ágora. Mira, para la consejería, para Patricia del Pozo, es importantísimo el espacio Ágora. Porque el programa Ágora es un programa de residencia que se hace en la agencia y que va dirigida a artistas y compañías que investigan con nuevos lenguajes y procesos. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues que esta residencia de este año han dado su fruto. Y hemos hecho cinco estrenos en Anfitrión. Y tres estrenos van a venir aquí a la feria. Concretamente, también mi nombre se lo llevará el río ante todo Era Campo y la chica del grupo. Colaboramos a través del Departamento de Mercados y Promoción en el desarrollo de las acciones profesionales y de mercado que durante las mañanas se desarrollarán en el marco de la feria. Con ello pretendemos dar una mayor visibilidad e impulso a las creaciones andaluzas. Y colaboramos también con la organización de una conferencia y una exposición a la que invito a todos los palmeños que asistan a ella. No puedo aquí olvidarme y tampoco dejar de dar las gracias a todo el equipo de la agencia. A todos aquellos que han aportado el material, el personal técnico, el montaje, la operación de los diferentes espacios escénicos que se utilizan durante esta feria. Así como con la grabación de los espectáculos por parte del Centro de Investigaciones y Recursos de Artes Escénicas de Andalucía. Como ven, la Junta de Andalucía vuelve a apostar en serio y más que nunca por esta feria que desde hoy hasta el próximo viernes día 8 convertirá a Palma del Río en un escenario de referencia nacional para disfrutar de la cultura en vivo, para disfrutar de las artes escénicas. Disfrutemos todos de la cultura con responsabilidad. Muchísimas gracias. Esperanza, Carlos de la Barrera, alcaldesa del Ayuntamiento de Palma del Río, tiene la palabra. Tengo que echar esto, ¿verdad? Gracias, Ramón. Buenas tardes. Estimada viceconsejera, estimada diputada, estimados delegados, estimados miembros de la Corporación Municipal, queridos alcaldes, querida Rosa, querido Rafael, queridos amigos y amigas. Es un honor y un placer dar la bienvenida y abrir las puertas de Palma del Río. Vamos a abrir las puertas durante esta semana a la 38 edición de la Feria de las Artes Escénicas. Son ya casi cuatro décadas en las que nuestra ciudad no ha dejado pasar un año ni un solo año sin levantar el telón. Levanta el telón para que el teatro, el circo, la danza, el flamenco, los títeres y todos los cachivaches desplieguen su magia y contagien de su cultura cada rincón de nuestro municipio. Irradian esta magia no solamente aquí, sino al resto de Andalucía. Es verdad que el año pasado tuvimos una edición singular, como ha dicho la viceconsejera. Por lo pronto no fue en julio, sino que fue en diciembre. Y además, el aforo, las condiciones higiénico-sanitarias, en definitiva, hizo que la feria tuviera otro olor, otro sabor y un color muy especial. Pero aún así, Palma subió el telón. Y lo hizo con mucha ilusión, igual que lo hacemos hoy, 5 de octubre, en este soleado y otoñal día. Ya sea en verano, en otoño, en invierno, esta Feria de las Artes Escénicas es posible gracias, en primer lugar, a la excelente organización. Una excelente organización a la que año tras año nos tienen acostumbrados los equipos técnicos, encabezados, como ustedes ya saben, por su director, Ramón López. Un señor… Un señor, como digo, que hace 38 años se empeñó, ¿verdad, Manolo, Maraver? Se empeñó erre que erre en que la vida de los palmeños y de las palmeñas había que interpretarla desde el prisma de la cultura de las artes escénicas. Y aquí estamos, Ramón, 38 años después. Pero, por supuesto, también, también, la Feria de las Artes Escénicas de Andalucía es posible gracias a lo que yo llamo el triángulo perfecto. ¿Y qué es el triángulo perfecto? Pues aquel lado… Perdón, aquel triángulo que tiene tres lados. Para mí son tres lados equiláteros, son todos iguales, de importante. Por un lado, como ha dicho la viceconsejera, las administraciones públicas estamos para eso, para administrar a la sociedad y ofrecerle a la sociedad que se desarrolle en las mejores condiciones. Pues aquí está la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento. Aquí estamos, las tres administraciones coordinadas y ofreciendo todo lo mejor que tenemos cada una de nosotras. El segundo lado, el público, el público palmeño y el público de todas las ciudades que nos rodean y de todas las personas que quieren venir hasta aquí durante esta semana. Un público que a lo largo de estos 38 años hemos aprendido, y lo digo en primera persona, porque yo tenía 18 años cuando empecé, creo que de forma voluntaria nos llamó Ramón a un grupillo de amigos, todos, veniros para acá y empezamos a, de forma voluntaria, pues a participar. Pues yo también he aprendido poco a poco a amar el teatro. Y hemos aprendido a apreciar las riquezas del mundo de las artes escénicas. Y es que el teatro hace que la sociedad se desarrolle, avance y crezca. Y el tercer lado, lógicamente, los profesionales. Los profesionales en sus distintas parcelas, programadores, cuyo trabajo permite repartir, distribuir la cultura que vamos a ver durante estos días por el resto de España. Los técnicos, los técnicos cuyo trabajo, pues ya sabemos que es imprescindible. La luz, el sonido, la belleza del escenario. Los técnicos, que también aquí han sido reconocidos anteriormente. Y, por supuesto, los creadores. Los creadores cuyo talento hace realidad la magia del teatro. Y todos ellos, al unísono, permiten que las salas de los teatros se llenen. Pero se llenan de un público exigente. A veces yo diría que hasta cruel. Pero que quiere ser validado. Porque lo que busca una compañía es que validen su creación artística. Que no siempre se hace. Así pues, gracias al mundo de las artes escénicas. A los que hacéis posible la magia. A los que con vuestra profesionalidad, talento y ganas de seguir luchando por el mundo de la cultura, a pesar de las condiciones que no siempre son las más propicias, no desfallecéis, sino todo lo contrario. Estáis felices con vuestro trabajo. Y felices por hacerlo llegar al público. Que sepáis que Palma os quiere. Porque sois ya parte de nuestra familia. Y porque año tras año nos habéis hecho crecer con vuestro arte. Estoy segura que hoy somos mejores personas porque nos habéis hecho más cultos. Y eso os lo debemos a vosotros. Gracias, gracias, gracias. Una sociedad más culta es una sociedad más crítica. Más exigente, más abierta y más justa. Y como en Palma la cultura ha sido, y aquí tengo a tres representantes que pueden dar fe, es y seguirá siendo uno de los puntales de nuestra sociedad, me vais a permitir que precisamente en este acto de inauguración de la Feria de las Artes Escénicas, rindamos un merecido homenaje a nuestro querido Rafael Carraco, miembro del Patronato Municipal de Cultura durante 25 años y un amante del teatro. Querido Rafael, permíteme, en nombre del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río, en nombre de los teatreros y, como no, en nombre de los que te queremos, insisto, déjame descorrer el telón para narrar una obra clásica con su presentación, nudo y desenlace. Acto primero. Todo empieza en la familia de Rafael Carrasco Torres y Lola Camaño García, tus padres. Vienes al mundo como regalo de los Reyes Magos, un 3 de enero de 1938. Contigo vendrán tus hermanos, Fernando, Lola y Belén. Y contigo nacen para siempre unos ideales de vida marcados por Palma del Río, la familia, la Virgen de Belén y Jesús Nazareno. Aquel niño de posguerra se pierde y enamora del Hospital de San Sebastián, casi tu segunda casa, del Convento de Santa Clara, un chavalín que se introduce por el torno para que las mojitas lo midan y poder confeccionar túnicas nazarenas para niños. Un estudiante atento a las clases de doña Julia Pintor López, aquella dulce maestra paciente con su alumnado. Luego vendría a Sevilla, el Colegio Alfonso X el Sabio, los estudios sanitarios, la formación en medicina deportiva en Jaén, la enfermería en el Servicio Militar en Córdoba y regreso a Palma. El joven ATS, bueno, el practicante, porque aquí te conocían por el practicante, pronto sabrá lo que significa el multiempleo. Si te pedimos un currículo y experiencia, podrías presentar lo siguiente. Prácticas sanitarias en el Hospital San Sebastián, junto al doctor Torres y a tu padre. Asistente sanitario en la empresa Dragado y Construcciones. Responsable del botiquín de la piscina municipal. Guardia en el ambulatorio de la calle Belén. Miembro del equipo del doctor Joaquín Tortosa los miércoles. Visita a los niños operados los fines de semana. Atención a los enfermos del pueblo. Atención a los enfermos de los pagos de huerta, etcétera, etcétera, etcétera. Acto segundo. Un matrimonio sellado con ángeles, iglesias, asencio, con quien tuviste a tu hija inmaculada. Cuánto amor paternal para promover la asociación de padres de alumnos del Colegio Inmaculada Concesión. Presidirla y sacarla adelante con una futura profesora. Amor se paga con amor. Y ahí están tus nietos, ángeles y Francisco. La vida nos ofrece todas sus caras. Y tú sabes bien mantener la fe en el prójimo. Perdites a tu esposa ángeles. Y llegó Nati Morales con su alegría y amor. Y el cariño redoblado de Guillermina y María del Valle Iglesias. Hoy Nati te mira y guarda silencio. Te quiere. Se fue tu hermano Fernando y se quedó un vacío en el alma. Se fueron tus amigos Antonio Chávez, José Angulo o Carlos Orense. Y están a tu lado tus amigos Pepín Sánchez, Antonio Rodríguez, Colino o Miguel Martín. Y muchos más que camináis diariamente por las calles de Palma soñando un mundo mejor. Y yo me cruzo a veces con vosotros y me encanta deciros buenos días, buenas tardes, jóvenes palmeños. Medio en broba, pero con todo el respeto del mundo. Acto tercero. Desde 1996 formas parte del Patronato de Cultura. Se dice pronto. Veinticinco años. Veinticinco años comprometido con la cultura. Aportando reflexiones, ideas, sugerencias. Y siempre, siempre desde el diálogo. Ese diálogo para abordar con otros ciudadanos la transición municipal de la Corporación Palmeña. Donde fuiste concejal entre 1971 y 1979. Y en democracia entre 1983 y 1991. Con el Partido Centro Democrático y Social. Compartiste el mítin con el presidente Adolfo Suárez. Y aquella tarde memorable fue un legado de diálogo y de constitucionalismo. En 2006, siendo alcalde Salvador Blanco. La Corporación te nombró hijos predilectos. Por ser un palmeño comprometido con la cultura. Y leo textualmente. Se te hizo hijo predilecto por lo siguiente. Persona de consenso. Como lo demuestra su designación unánime. Como miembro del Patronato Municipal de Cultura. Desde 1996. Es un gran orador. Y persona muy comprometida. Con el mundo cofrade de nuestra ciudad. Y colaborador en numerosas publicaciones. A las que aporta sus vivencias. Conocimiento. Y el valioso material fotográfico que posee sobre la localidad palmeña. Acto cuarto. Rafael ha sido nazareno de madrugadas. De cirios y lágrimas. Pregonero de Semana Santa. De la Virgen de Belén. Y noches de saetas. De presentaciones. De artículos. De bienvenidas. Y despedidas. Y de agradecimientos. Y ahora recibes este reconocimiento. Porque durante 25 años. Has estado sentado en la butaca del espectador fiel de tantas obras. Sin percatarte que estabas cada día escribiendo una obra clásica. Tu vida. Nacer. Vivir. Ser libre. Y amar la cultura. Muchas gracias Rafael. Muchas gracias. Por enseñarnos a convivir. Y al respetar al otro. Aunque pensemos diferente. Palma te agradece todo el esfuerzo. Todo el amor. Y toda la entrega a la cultura de nuestra tierra. Un abrazo de tu pueblo. Muchísimas gracias. 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 Bueno, emotivas palabras de la alcaldesa. Rafael, coincidimos en alguna ocasión en esa Comisión de Bienestar Social durante algunos años y tengo que decir que en ningún momento, a pesar de la disparidad ideológica o política, o como se quiera llamar, tuvimos ningún roce. Eso te hace merecedor de esa tolerancia que ha dicho la alcaldesa y yo, como compañero de aquella Comisión Incomunante de la Cultura, también te doy mi abrazo y las gracias por aquellos momentos tan fáciles que nos hiciste pasar. Muchas gracias. Bueno, me vais a permitir que antes de dirigiros unas breves palabras, tenga un momento de recuerdo para una serie de compañeros y compañeras, gente muy querida, que ya no van a poder acompañarnos más. El crítico Juan Antonio Díaz Recasen, Chus Cantero, que fue el primer director general, no me acuerdo ya cómo se llamaba, para allá por los años 84, Alberto Mula, nuestro querido Alberto Mula, Jorge Cuadrelli y algunos más. Pero, sobre todo, se me hace terriblemente extraño mirar y no ver a una persona ahí sentada, como era Susana Herrera y Carlos, su compañero. Bueno, una persona que amaba la feria, que no se perdía una y que, a pesar de estar ya casi jubilada, seguía viniendo año tras año disfrutando, como nadie de Palma del Río. Yo creo que todos la conocéis, no solamente los teatreros, evidentemente, sino la gente de Palma del Río. Ya hemos comentado en varias ocasiones que esta 38 edición ha venido marcada por los avatares de la pandemia que ha condicionado todo y a todos. Esto, junto a las incertidumbres presupuestarias, nos hicieron tomar la decisión de trasladarla a principios de octubre para poder celebrarla en mejores circunstancias, tanto para las compañías y profesionales como para el público. Solo el desarrollo de estos días de feria y una buena reflexión, amplia reflexión que creo que hay que hacer sobre los días que van a pasar, nos harán decidir si las fechas son adecuadas o es más conveniente volver a primeros de julio, como ya se viene haciendo tradicionalmente desde hace tantísimos años. Desde hace más de un año venimos impulsando el Foro de las Artes Escénicas de Andalucía, en el que están participando compañías, creadores, programadores, exhibidores, distribuidores, técnicos, periodistas, gestores, responsables de festivales y trabajadores de diversas administraciones públicas a nivel local, provincial y autonómico. Se ha planteado un debate riguroso de verdad, concienzudo de ideas y propuestas, abierto y participativo a partir de experiencias realmente diversas y dispares. Del análisis de la situación nos vamos enriqueciendo con la suma de ideas, con diferentes visiones de una misma realidad. En el encuentro que mantuvimos en la singular feria del año pasado, constatamos que somos un sector atomizado y diverso, pero a pesar de eso supimos trabajar unidos conjuntamente, sumando ideas de unas y de otros, con el único y sano objetivo de plantear acciones para el progreso de las artes escénicas. Porque precisamente por esa diversidad de perfiles y propuestas, el diálogo fue rico y la voluntad de entenderse muy alta. De aquel encuentro salieron unas conclusiones generales sobre el sector y también sobre las ferias. Es por eso que estamos convencidos que tenemos que iniciar un proceso de renovación y cambio en el que deben estar implicados cuantos más profesionales mejor y en el que las instituciones también tienen mucho que aportar. Hace unos momentos hemos estado reunidos, precisamente, dialogando sobre esta idea del foro y esperemos que eso llegue a buen puerto porque hay mucha gente que tiene ganas de que, como decía la viceconsejera, de estos tiempos tan malos que se han pasado, esperemos que poco a poco los teatros se vayan llenando, la gente vuelva a trabajar. Este sector tan machacado habitualmente, imaginaros con la pandemia lo mal que lo ha pasado. Quiero destacar algunas de esas conclusiones porque es importante que lo digamos en esta feria de octubre. Entre las principales conclusiones destacaba la necesidad de encontrar un nuevo marco jurídico que las declare como un sector esencial de la sociedad. La creación de un observatorio cultural para realizar un diagnóstico real del sector, la figura del mediador que ayude a conectar con el público o eliminar trabas burocráticas. Se reclamó también como prioridad para construir el futuro e implantar el crecimiento del sector, la revisión y recuperación del anteproyecto de ley de artes escénicas, así como la necesidad de reforzar la unión del sector en una asociación donde tengan cabida todos los ámbitos y todos los agentes de la profesión y del sector para trabajar en proyectos y soluciones comunes. Estos días, en la radio, en la televisión, en algunos sitios, en algunos periódicos, pues venimos hablando de una feria renovada en transición, en movimiento, en proceso de cambio y hemos querido encontrar un mejor equilibrio entre la exhibición y el lugar de encuentro profesional incorporando nuevos proyectos. Sabéis que algunos años ha sido excesivo el número de espectáculos que ha habido. En alguna ocasión hemos llegado casi a 40. Creemos que la exhibición está bien, pero que hay que compaginarla y coordinarla con el encuentro profesional que Buena Falta hace. Creemos que la Feria de Palma debe seguir siendo una fiesta de las artes escénicas llena de sensibilidad artística, donde el público tenga un lugar privilegiado, que vaya ganando terreno como espacio esencial para el mercado profesional del sector. Y, en paralelo, surge una estrategia que tiene que ver con la creación andaluza y la participación en un amplio sistema relacional que nos conecte y nos vincule a todos. Sobre estos pilares estamos edificando el nuevo proyecto de la Feria de Palma y queremos que este proyecto sea también un proyecto de todos. 38 años, lo habéis comentado algunos de los intervinientes. Después de 38 años, nuestra misión sigue siendo la misma. Impulsar y difundir el sector de las artes escénicas hecho en Andalucía. Propiciar el diálogo entre los creadores y ser lugar de encuentro de artistas, gestores y profesionales. Establecer y dinamizar un mercado productivo para beneficio de los profesionales de las artes escénicas en Andalucía. Presentar la mejor muestra de creación contemporánea en danza, teatro, circo, espectáculos para niños y niñas o teatro de calle. Somos conscientes de lo que supone la no exhibición de un determinado espectáculo entre las más de 300 solicitudes de la frustración e impotencia, y, por qué no decirlo, del mal rollo que genera y que crea no estar un año en la Feria de Palma del Río. Lo asumimos con pesar y hasta pedimos disculpas si verdaderamente una creación artística, mejor o peor, o más o menos conveniente, debió de estar en lugar de otra. Como Sísifo, volveremos a coger la pesada piedra hasta concluir una dificilísima programación con la pretensión de mostrar una pequeña parte de la producción escénica andaluza para, una vez clausurada la edición, volver a caer al fondo del abismo, coger la piedra y subir otra vez arriba. A muchos de vosotros, seguramente, en algún momento os habrán hecho la pregunta ¿pero por qué la Feria tiene que estar en Palma del Río? A mí me la hicieron hace poco tiempo y la respuesta puede ser muy extensa y no es el momento ahora de exponerla. Yo me limito, sin ser sospechoso de parecer un buen gallego, a responder. ¿Y por qué no tiene que estar en Palma del Río? Palma, Feria de Artes Escénicas de Andalucía, es posible, como ya se ha dicho, gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas y entidades, pero principalmente, principalmente gracias al esfuerzo de las compañías y productoras que siguen apostando por estar en Palma del Río con una reducción importante del caché de sus espectáculos. A todas las compañías que siguen confiando en la utilidad de la feria, les queremos dar las gracias efusivamente porque ello supone un gran aliento para nuestro trabajo. También se ha dicho, está organizada por el Patronato Municipal de Cultura, dentro de un convenio marco de colaboración con la participación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, del Área de Cultura de la Diputación, y este año nos alegra que se haya incorporado la participación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Quiero agradecer especialmente el apoyo institucional y material de las Administraciones implicadas, pero permitidme una reflexión que seguro todos compartimos. Durante los últimos años, el mundo de la cultura ha vivido importantes recortes. Si queremos seguir avanzando, necesitamos una apuesta más decidida de las Administraciones, porque solo con un incremento de los recursos podremos seguir haciendo la feria que queremos y que necesita el sector de las artes escénicas de Andalucía. Muchas gracias y feliz trabajo en Palma del Río a todos. Bueno, Rosita, no, a ver, no te puedo decir que eres la mejor directora teatral del mundo mundial. No te puedo decir que eres la mejor actriz. No te puedo decir que eres la mejor colaboradora con unos, con otros y con cientos. No te puedo decir que te queremos porque tú sabes lo que te queremos en Palma del Río. No te lo quiero decir porque eso es, vamos, sobresabido en Palma y en todos los rincones donde haya una pizquita de teatro. He buscado lo que significa la palabra honestidad en el diccionario y me parece que eres la teatrera con más honestidad que hay en el mundo entero. ¿Sabes lo que dice? Se designa la cualidad de honesta, como tal se hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. Eso eres tú. Yo no voy a seguir dándote las palabras porque tienes el cariño nuestro, porque hay aquí una mujer que nos visita también por primera vez, que es Cristina Santolaria. Muchas gracias por venir, por estar aquí este ratito. Una persona que ha tenido importantes puestos de responsabilidad en la gestión teatral y que hoy la podemos tener aquí en Palma del Río para que sea ella la que le dedique esas palabras a nuestra Rosa Díaz de la Rose. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos. A Rosa primero por llamarme y por acordarse de mí cuando ya hace cuatro años que estoy amortizada de la vida laboral y a la Feria de Palma del Río. Para mí es un honor y un placer estar aquí porque no conocía esta feria. Puede parecer raro tantos años en el ministerio y vinculada a la vida escénica, pero la verdad es que no la conocía. También me ha hecho mucha ilusión. He llegado en tren hasta Córdoba, que antes de la pandemia mi último viaje fue en tren a Córdoba y hoy ha sido volver a la normalidad con otro viaje a Córdoba. Entonces, muchas gracias por todas estas experiencias que me brindáis. Rosa cumple 40 años en la profesión y yo solo la conozco hace 10 y me pensaba, digo, cualquier otra persona seguro que tiene mucho más conocimiento de Rosa. No sé si la quiere tanto como yo. Ya he visto que Ramón hacía unas alusiones de que aquí se le quería mucho y yo debo decir que en Madrid y en el Ministerio de Cultura también la queríamos mucho, que era una figura para nosotros. He dudado empezar estas palabras diciendo, no sabía si empezar, érase una vez una niña, pero eso he pensado que lo dejaba para cuando hablé de la Rose. Y empiezo diciendo, estamos hasta ante una gran artista, una gran artista que se ha labrado ese gran que le estuve poniendo delante. Empezó su trayectoria hace 40 años en la Escuela Municipal de Teatro de Albacete, donde he encontrado que sus primeros textos fueron uno sobre Don Quijote de la Mancha o Locos de Atar, me parece que he encontrado y he tenido que revolver en muchos sitios para encontrar que posteriormente tuvo una compañía que se llamó Teatro Fénix con Julián Herrero. Todo esto era en su época que todavía solo era actriz. Pasó a Madrid en el año 89 y trabajó con una compañía vinculada a la investigación, a la innovación teatral, que fue Cambaleo Teatro de la mano de los hermanos Sarrió. En el año 92 trabaja con Comedians y se pone en contacto, aunque ya había hecho algo de teatro de calle, del mundo del clown. En el 93 la he localizado, que empieza a trabajar aquí en Andalucía con la Villa Ebel, con Emilio Goyanes, y hace una obra que ya donde se ve algo de lo que hará en años posteriores, que es Amoco Tendido, pero también participa en una obra que fue muy conocida, yo creo, a nivel nacional, que fue Hotel Calamidad. En el año 99 vuelve a fundar otra compañía con Julia Ruiz y Esla Sal, donde hace una obra que también creo que la podemos relacionar con su actual trayectoria, que es Zapatos. En estos años, 20 últimos años, que fijaos, ha trabajado con muchísimas compañías andaluzas, pero también ha trabajado, ha dirigido para compañías del País Vasco, de Cataluña. Yo creo que se ha hecho un artista nacional y, por supuesto, porque en el Ministerio llevábamos las giras también internacionales, y sé que Rosa era demandada por muchos festivales internacionales. En 2008 crea La Rose. Yo creo que es la manifestación de su madurez creativa. Yo creo que Rosa, todos esos hitos que he estado nombrando, se va formando en unas experiencias teatrales o en otras. Y su madurez, que no sé si dará otro paso en algún momento, pero su madurez creativa llega en ese momento. En ese momento en que esa actriz escribe sus propios textos, a veces sola y a veces en compañía, y es directora de esos espectáculos de los suyos, pero que también de otras compañías, como Vaivén Circo o Vagalume, es decir, ha trabajado con muchas compañías. Por ejemplo, me sorprendió ayer, cuando estaba preparando esto, que había trabajado también con el Teatro del Hombre de Ibuisat de Valencia, que ha tenido, que yo sepa, con sus espectáculos, los espectáculos que ha dirigido Rosa, ha tenido todos los premios FETEN del mundo. Es decir, que yo creo que Andalucía, Palma, tenéis mucha suerte de contar con Rosa. Y yo lo digo desde el resto del Estado, también tenemos mucha suerte de contar con Rosa. Toda esta trayectoria que he ido contando le ha proporcionado una gran maestría, la ha convertido en una mujer de teatro. Siempre decimos, es un gran hombre de teatro. Bueno, pues yo reivindico que tenemos una gran mujer de teatro, que conjuga y juega con disciplinas muy diferentes. Y que su teatro, y hablo de la época de la Rose, que es la que yo he conocido, es pura confidencia, es intimidad, es autobiografía, y ahora os contaré algo, pero también es humor. Yo ayer me volví a ver el vídeo en Tolosa, antes de la pandemia, vi Hilos, que por supuesto ella había perdido a su madre ese año, me parece, y yo también la perdí en el 16. No pude, me hacían a mí un homenaje, y no pude hablar más que del montaje de Rosa en aquel momento, porque a todos nos hace sentir lo que ella siente, nos transmite todas sus emociones, su teatro es emoción pura. En su teatro hay muchísima poesía, muchísima sensibilidad. Creo que es un teatro que tiene más raíz lírica que dramática. Y todo esto ha hecho que sea esa gran artista, pero yo diría esa gran artista con alma y corazón de niña, que era con mis palabras con las que iba a empezar. Bien, yo quería, y acabo enseguida, hablar de cómo conocí yo a Rosa. En el año 11 la habíamos llamado en el Ministerio a formar parte del jurado del Premio Nacional. Y cuando nos sentamos, os digo, porque me miré a ver quiénes estábamos en aquel momento, por Aragón venía Ignacio Juárez de Teatro del Arbolet, todos clásicos del Teatro para la Infancia. Olga Margallo, de Uroc, Idoia Utegui, que tiene en el País Vasco el Tópico, Enrique Cabrera, había sido el Premio Nacional del año anterior, por supuesto, Félix Palomero, que era el director general del INAEN, y yo, que era la subdirectora en aquel momento. Bueno, pues cuando empezamos a… formaba parte Rosa del jurado también, pero cuando empezamos a poner encima, primero yo iba leyendo las propuestas que nos habían llegado de fuera, gente que proponía, y ahí ya empezó a aparecer Rosa. Y cuando las personas del jurado empezaron a hacer propuestas, volvió a aparecer el nombre de Rosa, y no nos quedó otro remedio que echarla del jurado, porque aquello pintaba que podía ocurrir alguna cosa, y hubo que echarla de la sala donde estábamos reunidas. Bien, por supuesto, se llevó el Premio Nacional de Teatro para la Infancia en su tercera edición, era un premio recién creado. Se puso muy de relieve que era un teatro de la intimidad, de la honestidad, que ha nombrado Ramón, es decir, que las mismas palabras que estamos aquí utilizando fueron las que se pusieron en valor en aquel momento. Estoy viendo a Carlos, que entonces era el jefe de prensa, y redactó aquella nota de prensa con las notas que le pasábamos entonces. Bien, fue unánime el deseo de concederle a Rosa el premio. Teníamos en cuenta, fijaos que en el año 11, ella solo había hecho la casa del abuelo y el refugio, y me acuerdo que se puso de relieve y en la nota se dijo que porque tocaba los temas a veces espinosos o duros para el teatro para la infancia, como era la muerte o la desolación, el estar aislado, todas esas cosas. Luego nos ha deleitado con la niña, con hilos, es decir, muchísimas obras nos ha ofrecido Rosa. Bien, quiero contar también que al cabo de un año, no me acuerdo cuándo, había que entregar los premios. Y yo lo he entendido después, cuando yo vi hilos, entendí, solo se podía traer cinco invitados. Y Rosa nos mandó un mail que venía, por supuesto, su madre, doña Adolfina Martínez Falero, que venía su hermana Paloma, Aurora, Pegoña y Laura. Pero nos manda un mensaje que dice, me siguen quedando hermanícaos, no sé si podría invitar a tres o cuatro más. Somos muchos, muchos más. Así que si tú ves que entra alguno más, los premios eran en el pardo, en presencia de los reyes y con todo el protocolo del ministerio. Dice, me lo dices y te añado unos cuantos más. Bien, viendo hilos, donde nos contaba que en su familia eran siete chicas y siete chicos, y nos hablaba de su madre, yo entendí aquel desfile de las Martínez, Rosa Díaz, pero con su madre, las Martínez, Falero, que vinieron todas en comandita, porque eran una gran familia que venía a acompañar a su niña. Bueno, muchas gracias. Y Rosa, lo tienes todo merecido. Te toca. Ven para acá, ven para acá. Yo soy muy bruta y me atraveso. ¿Ya me toca hablar? Bueno, sí. ¿Carlos no quiere hablar? Yo me voy a quitar la mano. Creo que había dos personas, Carlos y Nines, que iban... A ver, tengo que decir una cosa, tengo que decir una cosa que se me olvidaba, Rosa. Si supierais la cantidad de vídeos de adhesiones de toda España que han llegado, teníamos pensado ponerlos todos, pero 40 vídeos, a poco que sean, un minutillo, pues nos vamos después de la hora de comer. De todas formas, los pondremos, los pondremos en el espacio de encuentro todos los días para que estés presente con nosotros. Y también nos ha llegado esto, que... Pero Pepe, ¿de dónde viene? Bueno, es de... Yo creo que sé de dónde viene. Es de Teatro Corsario. De Teatro Corsario me llamaron, no sé lo que dice... Jesús y Teres. Sí, Teatro Corsario. Bueno, pues desde Valladolid te mandan eso y todo el cariño que te tiene toda la gente de España y del teatro. Pero nosotros esperamos tenerte aquí muchísimos, muchísimos años, en lo alto del escenario o abajo, como tú me prefieras, pero por lo menos que estés aquí. No de pienso ir. Podéis ver una exposición que tiene de fotos para que veáis, desde que era una cría, en el espacio de congreso, y unos vídeos y unas cosas que nos ha traído. Y me invitamos a Nene y a Carlos, que hablen y... Carlos, y Nene, ¿dónde está? Ah, está allí. Venga, adelante, veniro. Pero que sea... ¿Pero que sea el telonera de Carlos? Que empiece... Ah, no, no, tengo que yo que sea el primero. Veniro, los dos, ya estamos todos juntos. Agilito, agilito. Agilito, agilito. Ay, coño, se me ha caído la chuleta. No, yo voy a ser muy rápido, muy rápido, muy rápido. Venga, Carlos. Joder, Rosa, 40 años. 40... Uy, pues estás buenísima con ese... 40 años, madre mía. Y la verdad que llevaba razón, nos conocimos en Albacete. Nosotros fuimos a hacer un espectáculo y vuestro Grupo Fénix organizaba, que es festival. Así que estuvisteis todo el grupo allí ayudándonos al montaje, que creo que era... Creo recordar que era el recinto ferial, ¿verdad? Sí. O sea, pues ya efectivamente te fuisteis con Cambalea a Madrid. Bueno, pues en esa época, esos 40 años, a mí me pareció que había nacido un artista ya. O sea, esos 40 años que tiene, porque había nacido el artista. La verdad que con Rosa hemos compartido muchas cosas. Somos de la familia. Hemos compartido casa, local de ensayo. Hemos compartido banda sonora, donde ella ha puesto su maravillosa voz. Y a Terce, pues... De Tercio Pelo, quiero decir. Hemos compartido, ha escrito y dirigido a Seoma. Y la tía era... es tan disciplinada que los fines de semana tenía que irse a Granada, que es donde vive. Y nosotros somos de Almería. Y se levantaba a las 5 de la mañana, la tía, para estar allí a las 8 de la tarde, la bronca, los doctores que no llegaban a su hora. Y la primera que llegaba. Hemos compartido, pues, algo que quizás no te di las gracias en su tiempo. Pero lo voy a hacer ahora. ¿Tú recuerdas la inauguración que hicimos del auditorio del elegido? Que 5 horas antes de estrenar el auditorio, con toda la autoridad, etc., estaban los albañiles quitando cemento del escenario. No hicimos ni un solo ensayo. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues ocurrió una cosa. Teníamos que hacer una... Íbamos a realizar una acción donde ya había contratado un músico que tenía que tocar un tema y entonces, con unos críos, poner unas piedras en el escenario, que era básico para mí. Un músico que no, que no le iba, que no, que no entraba. Y de pronto, yo no sé por qué, Rosa, que estaba ahí como invitada, como espectadora, se pone una nariz de payaso, coge una sombrilla y me resolvió el problema, que me tenía cojona. Por lo tanto, muchas gracias, porque creo que nunca te la había dado, ¿no? No hay nada. Hemos compartido casi, casi, el nacimiento de Iris. Sí, aunque parezca la tontería así. ¿Dónde está Iris? Ah, mírala. Pues casi te compartimos porque vino, vino así. Te puedes imaginar. Había un estreno que hacíamos aquí en Palma y no sabíamos si iba a romper el agua durante el espectáculo. Os lo juro, estábamos la compañía diciendo, pero Rosa, Rosa, afortunadamente no lo hizo. Y ahora os voy a decir una cosa, pues es breve, Pepito. Pero hay una cosa que es muy importante, muy importante para nosotros. Hemos compartido hijos. ¿Cómo os quedáis? ¡Hijos! ¿Te acuerdas que era la gata nuestra, la Ligre, tuvo una manada? ¿Cuántos gatitos te llevaste? ¡Dos! Y el resto, compartí hijos. Bueno, como no quiero ser coñazo, que ya sabe, Pepe, que cuando yo empiezo a hablar, pues puedo, bueno, decirte, Rosy Can, familia, que somos familia, que la gente de Asioma te quiere. Te quiere muchísimo por todo lo que hemos compartido en casa. Hiciste una producción allí que fue entrañable, la del abuelo, ¿no? ¿La casa del abuelo? La casa del abuelo, estabas en casa de tu familia haciéndola. Muchísimas gracias, Rosy Can, y que te queremos la gente de Asioma. Me encanta el spray. Bueno, me han dejado los papeles de todos los demás. Bueno, Rosa, yo empecé, llegué al teatro, venía de la universidad, llegué al teatro en el año 1995, en enero. Cuando yo llego en Granada al teatro, Aistrion, Rosa, ya estaba allí. Cuando llegas a un lugar físico o simbólico y encuentras referencias, éstas te acompañan para toda la vida. En ese momento, Rosa formaba parte de una de las compañías más reconocidas entre los teatreros, que era Rosa, era la Vievel. En aquel momento era Rosa de la Vievel. Las compañías de aquellos tiempos estaban vinculadas fundamentalmente a la figura de un creador, de un director, que servía de nexo de unión con el equipo y que marcaba un lenguaje, una manera de hacer teatro. La mayor parte de estos directores creadores eran hombres. La marcha de Rosa de la Vievel, yo la viví de forma muy especial porque Rosa y yo, en ese momento, vivíamos juntas. En aquel momento, he llegado ahora, pensando en este homenaje a Rosa, he llegado a pensar que en aquel momento algunos pensaban que el futuro de Rosa estaría limitado a la interpretación. Pero lejos de eso, Rosa ha demostrado, en estos años en los que yo he estado cerca de ella, ser una mujer muy fuerte. Para mí es una mujer sólida y coherente. Para mí es una obrera del teatro, una mujer empecinada con cierta complejidad. Una especie de rayo de luz y de sombra al mismo tiempo. En algunos momentos, pura contradicción, desde la cual, desde esa contradicción, ella se levanta. Yo a Rosa creo que para mí es un ave fénix, que ha sabido renacer en cada tropiezo, con más fiereza, si cabe. Su carrera como actriz evidentemente es indiscutible, pero yo si tuviera que quedarme con algo lo haría con la Rosa directora. Y lo digo por esto porque para mí es una de las pocas mujeres que se han atrevido a dirigir sin complejos. Rosa es para mí una estratega de la escena, un alfil que sabe mover cada elemento como si estuviera jugando una partida del ajedrez. Yo, desde mi mirada honesta, creo que todos sus trabajos llevan un sello propio. Que en todos sus trabajos ella es ella y que ella es un aval y una garantía de todo lo que hace. Rosa, creo que este homenaje es justo, es de justicia. Para mí rosa es mucha rosa, rosa rosae, rosa donde las haya, enhorabuena. Disfrútalo y escucha esto de mí, que he vivido contigo. Disfrútalo y siéntete merecedora de este homenaje. Le he dicho, tienes más años que la Feria de Palma. Unos poquitos más. Bueno, yo me había traído un discurso maravilloso, muy largo, muy bien escrito, que no voy a leer, porque no ha lugar. Porque yo creo que todo lo que se ha dicho aquí, en primer lugar, dar las gracias a todas las personas que estéis aquí hoy presentes. Dar las gracias a los que habéis venido de fuera para estar hoy aquí compartiendo. Gente que ha formado parte de mi trayectoria, gente a la que hace tiempo que no veía, escribiendo y dándole vueltas a qué se puede decir en un homenaje. Me he vuelto, como ha dicho Cristina, a mi niña. Y realmente es que cuando yo era más pequeña que ahora y decían, vamos a hacer un homenaje, yo pensaba, esa persona tiene que ser una persona muy grande, muy importante. Y la están despidiendo. Y entonces yo decía, yo no quiero que me hagan nunca un homenaje, porque yo no quiero que me despidan, porque a mí todavía me queda mucha batalla. Aunque haya gente a la que le moleste y haya gente que se ponga muy feliz. Porque en esta profesión somos así, somos una profesión de egos. Yo creo que somos una profesión de egos, porque la inmensa mayoría de las actrices y los actores nos queremos muy poquito, muy poco. Entonces nos tenemos que inventar personajes para atrevernos a hablar y quitarnos ese miedo. Y yo creo que por eso empecé en esta profesión. He tenido tan buenas maestras y tan buenos maestros que dándole vueltas a esta situación mía de hoy, no dejo de pensar que un homenaje solo se le puede hacer a gente que ha estado muy bien acompañada y que gracias a esas personas que yo he tenido cerca de mí, hoy estoy aquí, porque me he nutrido de ellas. Me han dado tanto que seguramente sin ellas yo no sería o no llegaría o no hubiera llegado a donde he llegado. Quiero darle las gracias porque si yo empezara a decir nombres, os iba y se aburrís mucho y creo que ya se han dicho muchas cosas maravillosas. Estoy de acuerdo totalmente con lo que habéis dicho. La Feria de Palma se hace de compañías. La Rosa Díaz se hace de muchos profesionales que han estado a mi lado apoyándome, que han puesto música y luz, que han viajado conmigo, que me han distribuido, que me han vestido, que me han iluminado. Que me han querido, comprendido, aceptado y que me han sabido perdonar. Porque si hay algo que tengo que hacer hoy desde aquí es pedir perdón a toda la gente a la que en algún momento he fallado. Gracias a mi hija y al papá de mi hija por darme esta luz, que para mí ha sido la mejor luz en mi profesión. Y como me pongo muy tonta, me voy a callar y voy a decir muy alto, larga vida a la Feria de Palma. Muchas gracias. Como la alcaldesa le ha hecho entrega a Rafael, si os parece que la concejala de Cultura se lo haga entrega a Rosa, pues encantado. Bueno, quiero mandar un besito muy grande a los corsarios, porque Teresa forma parte también de esta feria, no han podido estar. Y quiero mandar un beso a Dávide, mi compañero, que tampoco ha podido estar hoy aquí porque está muy lejos. Un abrazo muy especial para él. Y daros las gracias a Cristina, a Carlos, a Nines, por vuestras palabras, por vuestra generosidad. A toda la gente que ha enviado estos vídeos, que me hubiera encantado que vierais, porque hay algunos muy divertidos. Y conforme viéramos los vídeos, me hubiera gustado contar algunas anécdotas de lo que se contaba, pero otra vez será. Más vale lo breve, porque así nos quedamos con ganas de más. Un abrazo. Gracias de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el teatro dentro de un ratito. Muchas gracias a todos. Gracias, Ramón. Gracias. Ya tengo pensado lo que voy a dejar en palma. Una granada de mano, un casco y una máscara. Sí. Lo que pasa es que lo tenemos que quitar de la exposición, pero sí, yo creo que va a ser chido. Ya que está, no va a hacer, no va a hacer nada. Ay, ahora hay un lateral que nos va. Siempre hay que que nos hagan. Ay, ahora hay un lateral que nos va. Ay, ahora hay un lateral que nos va. Ay, ahora hay un lateral que nos va.